Foto, Facebook, Sanam Kunan Sanam Kunan perdió la vida cuando intentaba trasladar tanques de oxígeno al grupo de niños atrapados en una cueva de Tailandia. Foto, Facebook, Sanam Kunan Después de retirarse, se dedicó de lleno a su familia y a su trabajo como guardia de seguridad en un aeropuerto, también era aficionado a los deportes y destacaba como triatleta. El ex sargento perdió la vida cuando ayudaba a dejar tanques de oxígeno para los doce niños que junto a su profesor quedaron atrapados en una cueva. El trayecto de un kilómetro por debajo del agua ocasionó que el suministro de oxígeno que el rescatista llevaba para su uso se acabara antes de salir de la cueva, provocando la pérdida de conciencia y su muerte posterior. Los días antes de irse al trabajo, nos decíamos que nos amábamos, relató su esposa en una emotiva carta compartida en redes sociales. Balipoan relata en un emotivo mensaje, como su esposo siempre se preocupaba por ayudar a otros, razón por la que se ofreció como voluntario para ayudar con el rescate. La hora viuda cuenta que usa el orgullo que siente por su esposo como una forma de contrarrestar su tristeza, me preguntan si estoy triste, pero me siento como si estuviera muerta por dentro pero viva, reveló quiero decirte cariño, eres el héroe en mi corazón. Siempre lo fuiste y siempre lo serás, el ex marín recibió el reconocimiento de las autoridades de la provincia de Tianray, Sanam Kunan, niños atrapados en cueva, Tailandia, rescatista, viuda de rescatista en Tailandia. ¡Gracias!